Más de mil botellas plásticas dan vida a este primer huerto urbano de Chihuayante, un proyecto colaborativo e ingenioso en el que se involucraron alumnos del Colegio República Federal Alemana y vecinos del sector Jackson Pappen. Población Pappen, por un barrio limpio y sustentable, reciclaje y huertos comunitarios, es el nombre de este proyecto, el segundo que apoya y ejecuta la municipalidad de Chihuayante. Acá nosotros tenemos los huertos verticales, diferentes estructuras, donde uno en el espacio reducido puede copiarlo y llevarlo a su casa. En la escuela alemana nosotros construimos un invernadero con botellas plásticas, más de mil quinientas botellas reutilizadas para cubrir las paredes y completamente funcional para que los niños de la escuela y también los vecinos puedan sembrar sus cultivos y tomar algunos ejemplos para sus casas. De forma simultánea, alumnos y vecinos desarrollaron diversas iniciativas en los 12 meses que duró este proyecto, tales como talleres, charlas, caminatas al cerro y operativos, todo para lograr una comunidad más sustentable. A parte de todo lo bueno que estuvo este proyecto, a mí me interesa precisamente la proyección del proyecto. Es decir, se terminó el proyecto pero por la misma razón no se terminan las actividades. O sea, las actividades tienen que seguir en torno a un bienestar, ¿no es cierto? Esto es una calidad de vida mejor que la que tenemos. La experiencia de los vecinos yo creo que no se aleja a lo que ellos hacen dentro de su cotidianidad. Porque ellos hacen sus huertos en sus casas, no sé, se intercambian algunas semillas. He hecho que aquí por lo menos se ha juntado o reunido a ciertos vecinos a compartir cierta experiencia que comúnmente ellos lo hacen. Así que esto viene como a, se va a englobar lo que ellos hacen parcialmente en todas sus casas. Pese a que ya finalizó este gran proyecto en la comuna, Chihuayante y sus profesionales seguirán promoviendo y fomentando la participación y educación ambiental durante este 2017.